¡Oigan todos! ¡Es Easy! ¡Hola, Chris! ¡Hola! ¡Hola! Chicos, podría estar herida. Eso se sintió tan... ¡Rito! ¡Exacto por prepararme! ¡Este es el campamento de verano! ¡Es genial! ¿Tiene papel baché? ¿Almorzaremos pronto? ¡Es una buena decisión! Primero, lo primero. Necesitamos fotos del grupo para las promociones. ¡Vayan todos al final del muelle! ¡Tres! ¡En Maquialgazo! ¡Muy bien! ¡Todos digan... ¡Guauanagua! ¡Guauanagua! Este es el campamento Cam Cam. Su hogar por las próximas ocho mil semanas. ¡Sas! Los campistas que los rodean serán sus compañeros de cabaña, sus compañeros de cabaña, y tal vez hasta sus compañeros de cabaña. ¿Captan? El que logre permanecer más tiempo en la isla del... Sin que lo eliminen, ganará... Unos fabulosos... ¡Mucho mil! ¡Dólares! Disculpa, ¿cómo vamos a dormir? Quiero una litera debajo de la de ella. No son mixtas, ¿verdad? No. Las chicas se quedan de un lado de la cabaña y los chicos del otro. Disculpa, Kyle. ¿Puedo tener una cabaña con vista al lago porque soy bonita? ¿No? Yo tengo que vivir con Sadie. Oh, moriré. Y a mí me saldrá... ¡Piños! ¡Es cierto! Esto puede estar pasando. ¡Ah, vamos chicos! ¡Será divertido! ¡Es como una gran fiesta! Al menos tú no tienes que dormir cerca de él. Este es el trato. Los dividiremos en dos equipos. Si digo sus nombres, párense por allá. Desde este momento serán oficialmente conocidos como... Los Topos Gritones. ¡Sí! ¡Soy un topo! Los demás por aquí. Ustedes serán oficialmente conocidos como... Los Pagres Asesinos. Es increíble. Es como increíble. Muy bien, campistas. Ustedes y su equipo estarán en cámara en todas las áreas públicas durante esta competencia. También podrán compartir sus pensamientos más íntimos cuando lo deseen con video diarios. Dejen que el público en casa sepa lo que realmente piensan. O simplemente desahóguense. Desahóguense. Ah... Está bien. Hasta ahora esto apesta. No lo entiendo. ¿Dónde está el camarógrafo? ¿Qué? ¿Qué? Hola a todos. ¿Qué? Miren esto. Tengo algo muy importante que decir. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Disculpa, Kyle. ¿Puedo tener una cabaña con vista al lago porque soy la más bonita? ¡No! Topos, ustedes irán en la cabaña este. Bagres en la oeste. ¿Literas? ¿No es como muy de... campamento? Esa es la idea, genio. Cállate, chica gótica. Veo que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!